¿Qué peligroso es que una persona prefiera que se abran las iglesias, al parecer para justificar los diezmos, sobre la salud de las personas? Y más peligroso aún si celebra que no se usen las mascarillas ni se respete el distanciamiento social, sobre todo si se calcula que en Perú han muerto más de 43 mil personas. Pero para él, Cristian Rosas, es peor morir sin Cristo. ¿Qué Dios quiere que más niños, que más ancianos sigan muriendo por el coronavirus? No, la tragedia es morir sin Cristo. ¿Morir sin Cristo? Esa es la verdadera tragedia. ¡Muy chiswa! Cristian Rosas es el vocero de Con mis hijos no te metas, colectivo integrado por varias iglesias en contra de la igualdad de género, la educación sexual, y que piensan que si eres homosexual o lesbiana, arderás en el infierno. Pero un hombre con hombre, amén, esa es perversión sexual, ese es pecado mortal, amén, no entrarán al reino de los ojos. A través del miedo y aprovechándose de la fe de las personas, están intentando alcanzar poder político y defender los negocios de los diezmos, como lo reveló Huayca en su serie de investigación, Negocios de Fe. Te dejaremos el link en la descripción. Ahora, en plena pandemia, Cristian de Con mis hijos no te metas, cree que usar mascarilla es usar bozal, y que están censurando a las iglesias por no abrirlas. No se puede prohibir las aglomeraciones porque afuera del techo se llama iglesia. Si ya se permite, cuando afuera del techo el letrero se dice mercado, farmacia, banco, o sea, ahora estamos discriminando por techo. Pero a ver, usted está, usted señor Rosas, permítame interrumpirlo, pero está poniendo a una iglesia al mismo nivel que un mercado, que un banco, que un supermercado, que tienen un objetivo que es lucrar. Pero ¿por qué tanta existencia? El pastor de otra iglesia de Con mis hijos no te metas te lo puede explicar. Hoy los templos todos están cerrados. No hay ofrenda, no hay diezma. ¿Por qué no los hermanos, que son fieles, cómo no van a separar de lo que ganan, de lo que venden, o reciben algún sueldo, y son fieles, hermano, van a separar su diezmo? Hay dos grandes iglesias evangélicas que han rechazado las declaraciones de Cristian Rosas porque en nombre de la fe no se puede arriesgar la vida de la gente. Volviendo a Cristian Rosas, tiene más mensajes peligrosos. Como por ejemplo, pensar que es un milagro que una niña violada pueda ser madre a los 6 o 7 años. Hay niñas de 9 años que sí están preparadas. Hay casos, hay casos que hay mujeres que han dado a luz 6, 8 años en la humanidad. ¿No se pone en riesgo la vida de las niñas menores de 14 años violadas? Claro, pero no tienen por eso por qué abortar. Además, considera que miembros de la comunidad LGTBIQ sufren de trastornos mentales, de enfermedades, lo cual ya ha sido desmentido por la propia OMS. La Asociación Americana de Psiquiatría, hasta el día de hoy, considera un trastorno mental que un hombre se asuma mujer. Y como plus, él piensa que solo las mujeres deben tener cabello largo y los hombres el cabello corto. La mujer, cabello largo. Hombre, cabello corto. Así lo dice o no lo dice en su palabra. Lo siento Jesús. En resumen, su discurso es peligroso porque con esto engaña a miles de fieles y en tiempos de pandemia es aún peor porque arriesga la vida de las personas. Si te ha gustado este video, suscríbete, dale click a la campanita, dale like, comenta, comparte, síguenos en todas nuestras redes. Espera nuestro próximo video este domingo. Tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo, ahora sí, tengo esperanza. Ay, mi cuna, tuyo está casón.